Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo este unboxing y estoy muy emocionada, bueno Rufles está muy emocionado porque él traía muchísimas ganas de un asador nuevo. Por aquí lo podemos ver como niño con juguete nuevo, miren, lo está abriendo. Y pues ahorita que hace muchísimo calor chiquita, se antoja estar comiéndose una carnita asada con unas cervecitas bien rico con la familia, ya mero es tiempo de vacaciones, bueno ya muchos estamos de vacaciones, así que para los camping, para los días de campo, por aquí podemos ver este folleto que es una aplicación que no está disponible para Android chiquitas y aquí está el instructivo también. Por aquí les quise mostrar, este ya lo había abierto, pero lo quise meter a la bolsita para que miraran a donde llegó. Y es una funda para el asador, de la misma marca que el asador. Por aquí ya estamos sacando pieza por pieza para después estarla armando. Y es muy fácil de armar chiquitas, él trae su instructivo. Miren, aquí podemos ver las dos rejillas porque tiene dos niveles. Por ahí se puede ver, miren, donde se ajusta cada rejilla. Y por aquí están organizando las piezas para poder ensamblarlo. Yo descargué la aplicación para ver la garantía y trae recetas, trae método para asar, guía para asar, tips de asado y mucha información sobre los cortes de carne y de las recetas también. Por aquí podemos ver la guía del propietario. Que esto mismo lo ves en la aplicación si la descargas también y registras tu asador. Es muy fácil el ensamble y se hace más o menos en unos 30 minutos si eres muy organizado y no se te pierde ni una clavija. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Feliz! 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 Ah, trae su propia herramienta para apretarle! y tienen que guardarla para cuando se afloje. Miren, ya por aquí Ruth les está listando para hacer unas costillas asadas y ya tiene el carbón, se siente bien caliente. Tenemos terminadas las costillas que tardaron 3 horas en cocimiento y quedaron exquisitas. Y por aquí ya está preparando el asador para guardarlo con la funda para evitar como posible oxidación. Que en la garantía dice que no se oxida, pero hay que pues también cuidarlo de la lluvia y del polvo para mantener la superficie limpia. Espero que les haya gustado este video, chiquitas. Les mando besos y abrazos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!